Voy que me tiras Como una promesa De toda la aventura ¡Ole! 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 Y me senté algo Que no van a desear ¡Ole! 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 ¡Ole, qué grande eres! ¡Ole, mamá! ¡Ole, mamá! Deja enterar de tu alma lo que ya es de una forma Que mi corpita se inclina Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Ay, niña De fuego Que bonito, que bonito Que grande eres Muere, que llora y pase Dios reivindicó la salvación El cariño cielo Soy un hombre bueno Que te contorece Anda Vente conmigo No 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 ¡Fuego!